El señor René Pérez Que como siempre, siempre nos acompaña en las transmisiones El señor René Pérez nos obsequió este temita Cortesía del señor René Y esto nos dice así para ustedes ¿Dónde? ¿Dónde está Margot? Aquí va Hoy es México ¿Dónde estará Margot? Oye Margot Que esté en tu vida Ya no se te ve ¿Dónde estará Margot? ¡Ahora! El décano de la noche Que entregó todo su sed Su espeluznante belleza Atrapaba así George Salsero Ya presenta con nosotros ¡Ajá! Este es el humilde Fauris ¡Ai va! A este hermoso ser ¡Saludos para George! Nadie sabía la pena Que tenía en el alma Lo hacía por el sustento Que su espeluznante belleza ¡Ajá! Vas a ver Las vamos a cobrar El recluznante ¡Ajá! Los espeluznantes Para Es mi mente Nos vamos a meter al reclusorio Que quedaría a un lado de tu casa ¡Eh! Soledad Incomprendida A los sonidos tígeres El elegante Oye Margot Oye Margot ¿Dónde estás? Ya no se te ve Por la avenida Sabor Sabor Tema cortesía de El señor René Pérez ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí está para Carlitos Carlitos ¿Dónde andas? ¡Ajá! Que te extraña Carlitos Ese mexicano ¡Ajá! ¡Bienvenido! Vamos ahorita que nos confirme el mexicano A ver si lo tendremos mañana aquí Un mexicano Ya nos ha una llamadita Toda la banda de la cuatro La banda rubia ¡Ajá! Que me dejaste En el cuarto de un alma Mami Solito Pero te sigo buscando Mamba y Latino ¿Dónde estará Margot? ¡Oye Calle! ¡Ajá! 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 Sonido chévere Ahí va Para toda la banda ruta Y alianza el mexicano Ahí va Como dice el mexicano Saludo chingón Para toda la banda ruta Está para los maridientes Ese negro El negro y sus secuaces Está para el popín Ya se va para el gabacho otra vez El popín Está reino nevada Yo la busco por aquí Yo la busco por allá Por todos lados Mi nena no encuentro yo ¿Dónde estará Margot? ¿Dónde estará Margot? Margot se fue de rumba Se fue de rumba Se fue de rumba Margot Hoy es un México ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Margot? ¿Qué le pasó a Margot? Ahí está para Brunito Ahí está para Brunito ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Margot? La busqué a Margot? La busqué ayer en la caneca Y se fue para Nueva York ¿Qué le pasó a Margot? ¿Qué le pasó a Margot? ¿Qué le pasó a Margot? En el taxi Yuletero 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 Caballero Yo vengo por aquí, yo vengo por allá O por dos lados mi nena no encuentro yo ¿En dónde para Margot? Oye, Margot después Margot se fue de rumba Y me dejo, y me dejo Margot Oye, mami Vuelve pronto, vida mía Vuelve pronto